Mierda Hola, muy buenas. La devaluación como artista del pintor Gerardo Rueda no tiene parangón a no ser que la comparemos con una operación que cerré yo hace algunos años en el Zoco de Marrakech con un vendedor. Le pedí precio por un juego de té y me dijo, le dije yo, ¿cuánto cuesta? Me dijo, Milderhan. Le dije yo, me parece que te has pasado un poquito. Me dijo él, de toque vale. Dije, no te pago más de 40. Dijo, vale, de acuerdo. Bueno, pues más o menos eso fue lo que ha sucedido o lo que sucedió con la operación que José María Aznar, expresidente a la sazón de nuestro país España, intentó cerrar a través de su amigo Blesa con Caja Madrid, con la Fundación Caja Madrid. Pretendió, lo hemos sabido ahora por unos correos que se han filtrado y que mantuvieron, o sea, que envió Aznar a Blesa, ambos dos perfectamente honestos, demócratas y eficientes, mientras no se demuestre lo contrario, para que la entidad bancaria se hiciera con estas obras de Gerardo Rueda. Le dijo que pagara 54 millones para hacerse con 20 obras de este pintor y 200 otras de otros autores que pertenecen a su colección privada. Por supuesto, quien iba a cobrar ese dinero sería José Luis Rueda, que nada tiene que ver con la denominación de origen de los vinos, sino que es el heredero del propio pintor Gerardo Rueda. Entonces, Spotorno, el señor Spotorno, que por aquel entonces era el presidente de la Fundación Caja Madrid, dijo ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto no puede ser? ¿Y entonces por qué se parece a la operación que yo cerré en Marrakech? Porque entonces la operación pasó de costar 54 millones, o de intentar que costara 54 millones, a que costara 6 millones. O sea, ¿de tú qué vale? 6, no todo y más. Vale, entonces cerrame y te aperechen. Eso es lo que sucedió, pero ni siquiera sucedió eso. También Aznar intentó mediar con Gallardón para que el Ayuntamiento de Madrid cediera un inmueble para que fuera el museo para que se exhibiera la obra permanentemente de Gerardo Rueda, de este pintor. Y digo yo, oye, qué fijación, qué fijación. ¿Tendrá alguna obra de Gerardo Rueda el propio Aznar colgada en su casa? Y si la tiene, ¿cuánto habrá pagado por ella? Aquella operación tampoco se llevó a buen término. Llegó a buen término porque las obras del inmueble que Gallardón cedía para este fin costaban tanta pasta que no habría sido viable de ninguna manera. Bueno, vamos a hablar ahora con un autor, también con un pintor, con un artista que ha intentado que una sucursal de Bankia se haga con su obra, del mismo modo que Aznar y Blesa intentaron hacer con la obra de Gerardo Rueda. Hola, muy buenas. ¿Cuál ha sido su intención? ¿Cuál ha sido la proposición que ha hecho usted a esta sucursal de Bankia? Pues yo conozco mucho a un político, bueno, no es político exactamente, es un señor que una vez fue a arreglar la caldera de una sede del PP en un barrio de Madrid e hizo amistad con un señor que trabaja allí. Y entonces, utilizando ese contacto e intentando que el director de la sucursal de Bankia que está enfrente de esa sede del PP se hiciera con tres cuadros que pinté yo ese verano, que los pinté con espátula y son, a mi juzgar, preciosos, pues nada, intenté hacer la operación. ¿Y? Pues nada, que me han mandado a cascarla y encima mi mujer me ha dicho que soy un gilipollas. O sea, que usted cree que le pasó a Aznar lo mismo que a usted cuando intentó adquirir la obra de Gerardo Rueda. Lo mismito. En este país es que nunca se ha apreciado el buen arte, nunca. Hay que morirse para que te aprecie. Y claro, yo no estoy dispuesto. Ya. Bueno, pues no me queda nada más que despedirme, pero antes quisiera decir adiós. Y también dejar en el aire una poesía, un bellísimo poema que quiero dedicar al propio José María Aznar y a Blesa, que dice así. Pintor que pintas iglesias, pintas angelitos buenos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Y ahora bien. A ver. Y ahora bien.